Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cuánto se gana en YouTube? Espero que estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los youtubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá, en este canal, te invito a que veas el video completo hasta el final y si te gustó algún y te pareció interesante, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Cocina de Adi. En este canal podemos ver que ella nos enseñará las mejores recetas de cocina saludable para así poder hacerlas junto a nuestra familia que sé que les encantará. Y ya que sabemos esto sobre este canal, vamos a comenzar a leer lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que ella tiene 1.47 millones de suscriptores. Y ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal, quería recordarles que verán primero los videos que tiene por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Blade donde nos dirán aproximado de lo que podría estar ganando ella al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Y entre sus videos más recientes, tenemos el primero que fue subido hace un día que tiene 43.061 vistas. El segundo hace 5 días que tiene 16.901 vistas. Y el tercero fue subido hace 6 días que tiene 3.832 vistas. Podemos ver que tiene muy buenas visualizaciones, sube videos cada semana. Se nota que sus suscriptores la apoyan, se ve que a ella le gusta mucho hacer este tipo de contenido y espero que siga subiendo muchos más. También quería decirles que su primer video fue subido hace 8 años y se puede ver que desde ese tiempo ya comenzaba a tener buenas vistas como lo sigue teniendo al día de hoy. Y espero que la sigan apoyando con cada video que ya vaya subiendo por acá en YouTube para que crezca súper súper rápido y llegue muy pronto a sus 2 millones de suscriptores. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Blade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un décimo de cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando un nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que ella tiene 706 videos subidos 1.47 millones de suscriptores Más de 122 millones de vistas totales en todos sus videos Su país es México, su tipo de canales es personas y su canal fue creado el 5 de noviembre del año 2003. Por este cuadrito acá dice que ella está en el puesto número 344 en el ranking de su país México. Por este lado dice que ella ha tenido 40.000 suscriptores en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 25%. Al mes dice que ella podría estar ganando desde 1.200 dólares hasta 18.900 dólares. Y al año dice que ella podría estar ganando desde 14.200 dólares hasta 226.700 dólares. Y por último este cuadrito acá arriba dice que ella ha tenido 4.724.000 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 19.8%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper súper rápido y que ustedes siempre las sigan apoyando muchísimo más y que sobre todo el top tamela siga recomendando a ella a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ya puede estar ganando y cuál sería la cimación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí dice que al día en promedio ella ha tenido más de 1.000 suscriptores, más de 157.000 vistas y que con eso ella podría estar ganando desde 39 dólares hasta 630 dólares. Semanal en promedio dice que ella ha tenido más de 9.000 suscriptores, más de 1.000.000 de vistas y que con eso ella podría estar ganando desde 276 dólares hasta 4.400 dólares. Y por último aquí dice que en los últimos 30 días ella ha tenido más de 40.000 suscriptores, más de 4.000.000 de vistas y que con eso ella podría estar ganando desde 1.200 dólares hasta 18.900 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí podemos ser un encima otro que podría estar ganando ella al mes. Sacamos la calculadora y la explicamos por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito de acá arriba que vendrían siendo 4.724.000. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000. ¿Por qué entre 1? Porque YouTube va a aportar 1.000 visualizaciones. Le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas estén viendo a ella, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que ella sube su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ella podría estar ganando al mes que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá que sería 7.086 dólares. Ahora si queremos saber cuánto ella ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos que vendrían siendo 122.774.913 Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000 le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares y ahora sí podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube y vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 184.162 dólares realmente son cantidad de eso son unos montos súper súper excelentes espero que ella siempre les siga yendo muchísimo mejor en todo lo que ella se proponga hacer y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando muchísimo más con cada video que ella nos vaya compartiendo por acá en YouTube También quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál su CPM cuánto está ganando es la dueña del canal y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de Sochable nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento Antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasione Si se les gustaría crear su canal de YouTube espero que lo hagan y sigan sus sueños porque si ustedes saben que pueden hacerlo háganlo crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes constantes y trabajadores Esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo no olviden suscribirse a mi canal darle like activar la campanita de notificaciones y lo más importante déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro YouTube a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo Nos vemos hasta la próxima Bye 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 Bye